Hola, ¿qué tal alumnos de bachillerato? Mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso y en esta ocasión vamos a realizar el primer ejercicio del curso de inducción retro. Espero y te sirva el video. La pregunta número uno dice ¿qué porcentaje de casos confirmados de COVID había en octubre del 2020? Voy a subir para encontrar mis datos. Aquí dice que según el periódico La Jornada en octubre del 2020 había 880.775 casos confirmados. ¿Qué porcentaje representa? Voy a necesitar cuál es el total de la población que viene aquí abajo. Dice que en México hay 136.589.397. Este dato lo obtuvimos del informe en español de México de Country Matters. Entonces con ese dato que tenemos de los habitantes de la ciudad, bueno de México, del país de México, voy a trabajarlo para que yo pueda lograr lo que me están pidiendo. Entonces lo voy a hacer con regla de 3 para que sea diferente al siguiente video y digo que 136.589.397 es mi 100%. Ahora bien, los 880.775.000, ¿qué porcentaje representa? Esta es mi regla de 3 y voy a colocar que 880.775.000, lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir entre los 136.589.397. Disculpen la letra por ahí, disculpen la letra por ahí, no quiere agarrar muy bien la pantalla del dispositivo. Entonces aquí ya utilizo la calculadora, vamos a la calculadora y voy a hacer las operaciones correspondientes. Y dice que voy a multiplicar por 100.880.775.000, lo voy a dividir entre los 136.589.397. Y mi resultado es 0.6448. Mi resultado es 0.6448. Si te das cuenta es el mismo resultado que obtuvimos de la otra manera. Recuerda mi nombre es Jorge Gutiérrez Alfonso y estoy para servirte. Servirte.